Todos pasamos por momentos difíciles de este último tiempo. En un mundo con tanto ruido, es difícil encontrar la claridad. Muchas veces nos sentimos perdidos, y como para no hacerlo con este mundo tan cambiante. Por mucho tiempo me enfoqué en encontrar la inspiración en la perfección. Pero mientras más pasaba el tiempo, me di cuenta que lo divino está en lo imperfecto, en todas sus formas y sentidos. Hay veces que queremos irnos lejos, a lugares desconocidos en busca de inspiración. En busca de una especie de señal, para saber que estamos yendo por el camino correcto. Y muchas veces, por más que buscamos, el camino es largo. Pero creo que de eso se trata el juego. Hay momentos que solo una nota, una canción, tiene el poder para inspirarme y crear en mi cabeza un mundo que todavía no había descubierto. En un lugar, en un instante. La clave es encontrar tu elemento y dejarte llevar por el flow. No. 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 Sin importar donde estés, tu elemento siempre estuvo ahí. Y una vez que lo encontramos, revelamos la razón de nuestra existencia en este clano. ¡Suscríbete al canal! La página web es muy sencillo encontrar los diferentes tipos de canciones y realmente podés pasar de hip hop a algo súper cinematográfico. Depende del mood que vos quieras y realmente creo que lo tiene todo y siempre con una calidad súper excelente. Otra de las cosas increíbles que tiene esta plataforma es que una vez que pagas la licencia, no tenés que pagar nunca más. Así es, o sea, pagas el fee cuando ingresas a audio y después no tenés que ir renovando anualmente o por mes, ya queda de por vida. Y las bibliotecas obviamente se siguen actualizando, agregando nueva música. Así que les dejo el link abajo en la descripción para que vayan, chequen y vean lo que tiene esta plataforma para ofrecer. Así que muchas gracias gente por estar en este video y nos vemos en el próximo viaje. ¡Chau!